¡Gracias! Ya está agarrando demasiado. Ya está agarrando, ya está agarrando. Aquí en el Club Cachorros con el señor Hugo Bacaco. Hugo, contanos un poco sobre el torneo que va a ir a jugar Cachorros, un torneo internacional, según lo que vimos por internet. Exactamente, nos estamos preparando para ir a jugar un torneo internacional en la ciudad de Bolivia, con varios equipos de Chile, Argentina y Bolivia. Somos tres países. ¿Quién es conforme en el equipo de Cachorros? Bueno, somos 14 jugadores aproximadamente confirmados. Tenemos a los hermanos Barroso, Raúl Sardina, ya tenemos a César Rufino, a Escalante y varios más que no recuerdo el nombre. ¿Cuál es la finalidad de este torneo? Es más que nada la amistad. Ellos vienen acá a jugar todos los años y nosotros les volvemos el favor, digamos, yendo a jugar allá. Queremos formar más Latinoamérica con el tema del país. Bueno, les deseamos la mejor de la suerte y espero que nos traigan buenos resultados del torneo. Espero que así sea. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias.